La crónica del Border Collie se inicia a finales del siglo XIX, con el nacimiento de Old Hemp en 1893. Este perro extraordinario, considerado el patriarca de la raza, mostró habilidades de pastoreo excepcionales desde los seis meses. Antes de Old Hemp, los perros pastores eran conocidos por su carácter fuerte y ruidoso, pero él destacó por su calma y habilidades innatas para el pastoreo. ¿De dónde proviene el nombre Border Collie? Las teorías divergen. Algunos sugieren que Collie se refiere al color del carbón en su pelaje, mientras que otros argumentan que deriva del gaélico y significa útil. La palabra Border se atribuye a James Rade, quien en 1918 describió al campeón supremo como Border Collie, indicando su ubicación geográfica entre Inglaterra y Escocia.